Si dijeras Ramón, analfabeto, bruto, bestia. ¿Para qué decir tantas cosas si diciendo Ramón decías todo? Así que, como quien dice... Sí. Ahora bien, ya ha aclarado lo que significa pleonasmo... Sí. ¿Me quieres decir cuál es la preocupación que te preocupa? Bueno, mira, Chapulín, pues la mera verdad es... Ya a lo mejor a mí me quieren echar la culpa, Chapulín. ¿La culpa de qué? Pues el muerto. ¿Fue el muerto? Este muerto que está aquí, mira. Aquí está muerto que... ¡Aguien! Yo mejor me escondo, Chapulín. Yo mejor me escondo. Sí, yo... Yo creo que... Ves, enjocnáselo. ¡Y Chapulín cononado! No contaban con mi astucia. Por mí se cumple mi sueño donado de conocerte. Yo me llamo Margarita López. ¿Y tú? Yo no. Yo soy el Chapulín colorado. Espérate, ¿verdad? Oye, ¿qué no habían con aquí un ropabejero? Ah, sí. Precisamente el ropabejero fue el que me llamó para que viniera a ayudarlo. ¿Tú no vas a ayudar? Sí. Ah, qué bueno, pues así se lo pueden llamar más fácil. Mira, aquí te dejo el costal para que se lo lleven, ¿eh? Ahorita voy a por mi monedero y le doy la propina, ¿eh? Espérame también. Oye, ¿qué? ¿Cómo? Costal, ¿y propina de qué? Propina Sammy. ¡No se hembras! Ahorita voy a poner luego. ¿Qué? ¡No se hembras! ¡Gracias! Por eso, durante la noche, apoya tu espalda con Excellence Espira Continua, de SIC. Un hilo continuo de acero forma una suave malla, dando más puntos de apoyo que cualquier otro colchón conocido. Para mantener tu columna sana, Excellence Espira Continua, de SIC. El único en Chile con esa avanzada tecnología inglesa. Hay quienes venden pisos, papeles, alfombras, etc. Pero la responsabilidad de instalarlos recae sobre sus hombros. En cambio, en Etersol entregamos instalados y garantizados pisos, alfombras, papeles y revestimientos vinílicos con el mejor precio y el crédito Etersol. Venga, Etersol, y sáquese un peso de encima. Etersol. Locales en todo el país. En este caso, existe Perfect Image de Daewoo, con Picture-in-Picture múltiple y controles digitales automáticos para darle sonido e imágenes realmente naturales y de gran definición. SIC. Quiero ver cuál es Chile. Televisores Perfect Image de Daewoo. Innovaciones bien pensadas. En las nuevas sucursales del Banco de Chile, le reciben así. Porque sólo el Banco de Chile le ofrece Personal Bank, la primera sucursal bancaria en casa. Pago cuentas de mi empresa, puedo ver cómo van mis acciones y me deja más tiempo para disfrutar con mi familia. Personal Bank, del Banco de Chile, la primera sucursal bancaria en casa. Estudié una carrera que fue mi vocación por toda la vida. Ser profesora. Sentirme bien para poder llegar cada día es algo que no puedo transar. Me tuve que acostumbrar a caminos intransitables, soportar el frío y la lluvia. Tengo alumnos que caminan hasta dos horas diarias para venir a aprender. No les puedo fallar. Y cuando me resfrio y me siento mal, siempre me acompaña mi Tapsin Caliente, que me alivia y me cuida. Tapsin Caliente día y Tapsin Caliente noche. El alivio oficial de todos los chilenos. El alivio oficial de todos los chilenos. El alivio oficial de todos los chilenos. Yo, oye, Juliín. ¿Ya viste lo que hay adentro del baúl? Sí. Bueno, pero ¿quién habrá puesto sus espumos ahí? Yo. Sí, sí, pero... Bueno, pero ¿quién se lo quebró? Yo. ¿Tú? Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Digo, sí, hombre. Ah, pero no lo hice intencionalmente. No, ¿verdad, chuprino? No. No, lo que pasó es que yo tiré el costalazo, le pegué, se cayó. Ay, ¿a poco dio un solo costalazo? ¿Lo dudas? Claro que sí. Si quieres me quiebro otro. No, no, chuprino. No tengo 14 hijos. Yo no me hace proyectos, chuprino. Además yo le voy a el mecaxa, chuprino. Yo, por favor, nada. Es más, es más. Como tú venías a ayudarme, a tratar de... Yo te voy a ayudar a ti sacando eso de aquí. ¿Qué hubo? Mira que juntito hay un terreno baldío. Si quieres lo llevamos para allá y borró ni cuenta nueva, ni quien se dé cuenta. Sale, vale, sale, vale. Pero mira, tú lo vas sacando del baúl mientras yo voy a vigilar que no venga la gangosa. Sale, vale, chuprino. Sale, vale. Síganme los bolsos. Agállate. Yo le quiero sacudir. Acabaste de sacudir, mi vida. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Quién es usted? ¿A qué hora llegó? ¿Por dónde entró? Ramón, a las 8, por la puerta. No sea payaso, amigo. ¿Para qué, amigo? Pues, ¿cuándo lo hemos puesto juntos, amigo? Me repito que no sea payaso. Le caí con las manos en la masa. ¿En la masa? Después de que fuera tortillera, algo de mugre, sí, pero ¿cuál masa? Aunque ya sé bien quién es usted. ¿Yo? Es usted un ratero. ¿Un ratero yo? ¿Qué es puro le he robado? A ver, ¿cuál es puro le he robado? Con una casa que no es la suya y con un costal, ¿qué otra cosa podría ser? Pues, Santo Claus, ¿no? Santo... Ay, me va a pergonar, porque ya se me está haciendo un poquito tardecito. Con permisito, digo, maldito. ¿Cómo de aquí no se va nadie? De aquí no sale nadie. Pues, ¿cómo de qué? Aquí va a salir. ¡Ángame, párese, ay! ¿No es que? ¿Qué trataría de robarse este? ¡Date prisa! ¡Date prisa que viene la gangosa! ¡En Choculín Colorado! Oye, ¿de qué gangosa hablabas? De la gangosa, en la casa. Es mi mujer. Ah, esa precisamente. Estaba yo le diciendo que estaba en un ropabejero acá, ¿no? Entonces llegó otro, llegó otro mujer y me dijo que... ¿Tu mujer? Sí. Lo sospeché desde un principio. Y...